Lo que tú haces mola, pero no es crucial. ¡Vámonos! De la misma peña que te trajo, Yeride y Fuliflaren. Acto difícil de seguir. Después de cinco años de elaboraciones... ¡Quítame esto! ¡Sácame esto! ¡Choca eso sí con la peña! Este invierno llega. Una historia ética de cojones. Muy heavy, colega. Tani, te dispararon la peña, ¿verdad? Sí. Que es tan difícil considerando lo cortas que son. Con todas las estrellas del equipo de chica y chocolate. M.B.J. Te estujaré entre estos dos dedos como un cigarro. ¡Mola que te cagas! ¡Me encantan mucho los Track Boys! ¡Eso es lo que pasa! ¡Eso es lo que pasa! ¡Eso es lo que pasa!